Continuamos en Historia moderna de España, la parte primera. Estamos en la UNED, del año 1469 al 1665. Vamos a hablar sobre el tema de un monarca, un imperio y una espada, el rey y la corte. En un soneto dedicado a Felipe II, el poeta Hernando de Acuña cantaba la llegada inminente del día prometido en el que sólo habría un pastor y un rebaño en el mundo y un monarca, un imperio y una espada. Era este un elogio bien calculado para impresionar a un rey que veía en la unidad, bajo su dirección personal, la única esperanza de salvación para un mundo en guerra y abandonado a la herejía. No había ninguna arrogancia especial en esta creencia, más bien deriva del sentido que poseía Felipe II de la misión que le había sido encomendada por su creador. Como rey, tenía que ejercer un doble ministerio, en primer lugar como Dios y, en segundo lugar, mediante la designación divina por sus súbditos de quien era humilde servidor, pues el pueblo no fue hecho por causa del príncipe, más el príncipe instituido a instancia del pueblo. El rey debía trabajar para el pueblo que le había sido encomendado. Su tarea consistía en protegerle de los enemigos del exterior y dispensar justicia en el interior, ya que la esencia del buen gobierno residía en el hecho de que fuese un gobierno justo, en el que el rey recompensase al bueno y castigase al malvado y considerase que todos los hombres, fuese cual fuese su rango, debían gozar de la posesión inalienable de sus derechos y sus propiedades. El hombre en quien había recaído esta tarea había sido cuidadosamente preparado para su cargo. Carlos V había grabado en la mente de su hijo su alto sentido del deber, como lo demuestran las famosas instrucciones confidenciales que escribió para él antes de dejar España en 1543. En ellas se aconsejaba a Felipe que tuviese siempre presente a Dios, que oyese la opinión de los buenos consejeros, que no se dejase nunca llevar por la ira, que no hiciese nunca nada que pudiese ofender a la inquisición y que velase para que la justicia fuese administrada sin corrupción. Estas instrucciones fueron seguidas al pie de la letra, pues Felipe II sentía por su padre un respeto rayano en la veneración. En todo momento se comparó con su padre e intentó desesperadamente vivir de acuerdo con el idealizado modelo del gran emperador y ello le hizo, a su vez, extraordinariamente consciente de sus propias limitaciones. Su sentimiento de incapacidad no hizo más que aumentar esa indecisión que parece haber sido característica hereditaria de todos los Habsburgo. Necesitado siempre de consejos y muy suspicaz acerca de los motivos de los que lo daban, siempre dejaba de un día para otro la decisión que luchaba por tomar. Hombre débil, siempre intentó huir de las fuertes personalidades cuya resolución envidiaba y cuya fuerza temía y se volvió siempre en demanda del consejo a hombres sin carácter, a un Rui Gómez o a un Mateo Vázquez, temperamentos dóciles que insinuaban donde un alba hubiese ordenado. Receloso a la vez, que demasiado confiado, Felipe II solo se sentía completamente seguro entre sus papeles de Estado que leía sin cansarse, subrayaba, anotaba y enmendaba como si esperase hallar en ellos la solución perfecta a un intrincado rompecabezas, solución que de algún modo le dispensase de torturante deber de tomar una decisión. Pero frente a estas dudas e incertidumbres hay que colocar un férreo sentido del deber para con Dios y para con sus súrditos y un deseo vemente de vivir de acuerdo con las altas obligaciones morales inherentes a un determinado concepto de la realeza, cuyas raíces se hundían profundamente en la tradición escolástica por un lado y en la conciencia popular castellana por el otro. El rey que olvidase la ley moral y trasgrediese los límites de la justicia era un tirano y era universalmente sabido que el pueblo podía negarse a obedecer las órdenes de un monarca semejante. En lo que no es justa la ley no ha de obedecer al rey. Calderón, la vida es sueño. Los confesores del rey y los teólogos de la corte tenían pues que desempeñar un importante papel en el asesoramiento acerca de todas aquellas cuestiones que parecían plantear ciertos problemas de conciencia, del mismo modo que el rey, a su vez, tenía cierta obligación moral de seguir sus consejos. Estaba de acuerdo con esta tradición el hecho de que Felipe II consultase, en 1566, a sus teólogos acerca de la legitimidad de su política religiosa en los Países Bajos y que convocase en 1580 una junta integrada con Fray Diego de Chávez, Fray Pedro de Cascales y el capellán real Arias Montano para que le aconsejasen si estaba justificado el uso de la fuerza para la obtención de la sucesión portuguesa. Como todo poder deriva de Dios, el rey estaba moralmente obligado a preservar la justicia y a reparar los agravios. Felipe II aceptó este deber con seriedad extrema. Existen varios ejemplos de su intervención en casos en los que se alegaba un error de justicia como cuando un oidor de la Cancillería de Valladolid maltrató al corregidor de Madrigal de las Altas Torres y en 1596 el rey encontró tiempo para escribir al presidente de la Cancillería de Valladolid acerca del caso de un soldado que había sido azotado sin que se le hubiera concedido antes la posibilidad de defenderse. Consideraba que tenía el deber moral de ser sumamente escrupuloso con las libertades y fueros especiales pero también en este caso cuando dos leyes entraban en conflicto era la superior la que prevalecía. Quiere esto decir que los fueros no podían ser utilizados como simple pretexto para cometer desórdenes y los estudiantes de Salamanca lo comprobaron a su costa en 1593 cuando se resistieron a dejarse arrestar por funcionarios reales basándose en su estatuto privilegiado y el rey ordenó su castigo conforme a las leyes de nuestros reinos sin embargo de los dichos privilegios de exención por nos concedidos. Los contemporáneos se sentían fuertemente impresionados sobre todo por la voluntad del rey de dejar que la justicia siguiese su curso a unas pensas de su interés personal y de su conveniencia propia. Baltasar Porreño que recogió innumerables anécdotas del monarca en sus dichos y hechos del rey don Felipe II insiste constantemente en este rasgo y cita las palabras del rey a un consejero acerca de un caso dudoso en el que los intereses financieros de la corona estaban profundamente implicados. Doctor advertiros y al consejo que en caso de duda siempre sea contra mí. Pero el supremo ejemplo de la subordinación sin paliativo de todas las consideraciones personales del rey al bien público reside en el terrible y grotesco asunto de la detención y muerte de don Carlos. Don Carlos el hijo de la primera mujer de Felipe II María de Portugal había crecido como un ser anormalmente vicioso de pasiones incontrolables totalmente incapacitado para el gobierno de un imperio. Hay que añadir a esto una honda aversión por su padre y una ambición desmesurada que le llevó incluso a dar claras muestras de simpatía hacia los rebeldes holandeses. A las 11 de la noche del 18 de enero de 1568 un extraño cortejo formado por el rey, el duque de feria, Ruy Gómez y otros miembros del consejo real descendió por las escaleras hasta la habitación del príncipe que contaba entonces 23 años. Nada más abrir la puerta los ministros irrumpieron en el cuarto para apoderarse de la daga y el arcabuz que el príncipe siempre guardaba a su cabecera. Tras una penosa escena en la que Felipe II anunció a su hijo que ya no pensaba tratarle como padre sino como rey, la puerta fue atrancada, se situó a dos centinelas entre ella y don Carlos se vio en confinamiento permanente. Cuatro días después el rey escribía al presidente de la chancillería de Valladolid informándole del arresto del príncipe, medida que se había hecho necesaria para el servicio de nuestro señor y para el bien público. La acción del monarca fue duramente criticada por sus súbditos. El príncipe a pesar de sus flaquezas no había cometido ningún delito y todo el mundo opinaba que la justicia real había sido demasiado rigurosa. Irritado por las dimensiones que iba tomando la oposición, Felipe II escribió a los grandes, los obispos y los consejos municipales explicando que la detención del príncipe era absolutamente necesaria y puntualizando que no deseaba recibir a ninguna representación para tratar del tema. Esto no impidió que los estados de la corona de Aragón enviasen a Madrid sendas embajadas para exigir una explicación que no llegó nunca. El rey guardó silencio absoluto en torno al asunto, en parte sin duda porque la desgracia de su hijo le afectaba profundamente. La suerte del heredero del trono español era, sin embargo, un asunto de interés universal y nada pudo evitar que se hiciesen las más diversas cábalas y especulaciones tanto dentro como fuera de España. Por consiguiente, cuando el descuidado don Carlos falleció el 24 de julio después de haber arruinado su salud, siempre precario, con una combinación de huelgas de hambre y de violentos medios, abiertamente los rumores más siniestros recurrieron a Europa hasta que fueron expuestos abiertamente cuando Guillermo de Orange en su famosa Apología de 1581 formuló una acusación formal contra el rey. No parece que exista ningún motivo para dudar de que la detención del príncipe era una necesidad ni su muerte un accidente, pero hay algo muy terrible en la imagen de un rey cuyo sentido del deber era tan rígido que no supo visitar a su hijo en los últimos momentos de su agonía y esto no se debía a falta de sentimientos. La muerte de don Carlos afectó profundamente a su padre y dejó un enorme vacío en lo que había de ser un año de tremendo desamparo. La tercera y más querida mujer de Felipe II, Isabel de Valois, murió en otoño de 1568 tras haberle dado sólo dos hijas, Isabel, Clara, Eugenia y Catalina. En 1570 se casó con su cuarta esposa, Ana de Austria, hija de su hermana María y de su primo, el emperador Maximiliano II. Pero de los cinco hijos que le dio antes de su muerte en 1580, sólo uno, el futuro Felipe III, pasó de la edad de ocho años. Por toda la vida de Felipe II desfiló una interminable sucesión de cortejos fúnebres, trágicas advertencias de la condición mortal de los príncipes y el rey, para disimular sus penas, se acostumbró a mantener un rígido autodominio y se entregó con energías redobladas a sus solitarias ocupaciones. Así pues, Felipe II regía el mundo como un gobernante profesional, suspirando algunas veces, nostálgicamente, por la vida tranquila de un gentil hombre con una renta anual de 6.000 ducados, pero ahogando implacablemente sus alegrías y sus dolores cuando amenazaban a interferir con sus deberes de soberano. Consiguió, sin embargo, asegurarse una pequeña vida privada haciéndose construir el escorial, mausoleo, monasterio y residencia real donde pudo retirarse de las miradas de la gente y dedicar todas sus horas libres a su biblioteca y a sus cuadros. Era un gran entendido y un generoso mecenas y se interesó personal y profundamente en la construcción del escorial por Juan Bautista de Toledo y su discípulo Juan de Herrera. El resultado del trabajo de estos, iniciado en 1563 y acabado en 1584, simbolizaba realmente al personaje y a su época. En el escorial, con su austera fachada, el exuberante plateresco del primer renacimiento español ha desaparecido para siempre, sustituido por la fría simetría de un clasicismo rígido, imperial, dignificado y altivo, símbolo fiel del triunfo de la rigidez en la España de la contrarreforma y del triunfo de la monarquía autoritaria sobre las fuerzas disgregadoras de la anarquía. Los principios de armonía matemática presentes en la arquitectura del escorial fueron aplicados también a la elección de una capital. En 1561, la corte española, que siempre se había desplazado de ciudad en ciudad, se trasladó de Toledo a Madrid. Parece ser que en aquella época el traslado no se consideraba como definitivo, pero Madrid estaba convenientemente cerca del palacio del escorial y fue gradualmente reconocida como capital del reino. El único derecho de la ciudad a este alto no residía en su situación geográfica de centro matemático de España y esto hacía en cierto modo inevitable su elección, ya que según las palabras del cronista Cabrera, era lógico que tan gran monarquía tuviese ciudad que pudiese hacer el oficio del corazón, que su principado y asiento está en mitad del cuerpo para ministrar igualmente su virtud a la paz y a la guerra a todos los estados. A pesar de la elección de Madrid como capital permanente, Felipe II no dejó nunca por completo de viajar. Aparte, frecuentes visitas a Toledo, Aranjuez y Alcoto de Caza del Pardo visitó Barcelona en 1564, Córdoba en 1570, Lisboa de 82 a 83 y las capitales de los tres estados de la corona de Aragón en 1585 y otra vez Aragón en 1592. Pero a diferencia de Carlos V, el gobierno de Felipe II fue esencialmente un gobierno fijo, hecho de enormes implicaciones para el futuro de sus territorios. La elección de una capital central y remota a la vez, contradecía una de las bases fundamentales de la monarquía española. Si los diversos territorios que formaban la monarquía eran considerados comunidades independientes y colocadas en el mismo nivel, todas merecían entonces un grado de consideración idéntico. El desarrollo de un sistema de consejo representó un intento de solución del problema, pero Carlos V había completado siempre el gobierno conciliar por frecuentes visitas a sus diversos territorios. El establecimiento de una capital permanente significaba, por lo tanto, la renuncia a la práctica carolina de la monarquía ambulante, una práctica que con todos sus inconvenientes tenía la gran ventaja de dar de vez en cuando a sus pueblos pruebas visibles de que su rey no los había olvidado. Desde luego, la existencia de una capital fija no era incompatible con frecuentes visitas reales, pero en cuanto a la corte quedó organizada sobre la base de que ya no tendría que estar constantemente en movimiento, tendió a desarrollar una inercia propia que la alejaba de los trastornos y los gastos de los desplazamientos frecuentes. Al creer que podía estar en estrecho contacto con las necesidades y problemas de sus territorios, desde su puesto de observación en el Centro Geográfico de España, Felipe no daba importancia al hecho de que esta solución al problema impediría a sus territorios permanecer en contacto con él. Quizá debido a su sensación de malestar entre la gente que solo consiguió verse acrecentado tras sus desdichadas experiencias en los Países Bajos, tendía a desdeñar los mágicos efectos de la presencia real y a no cuidar el trato humano que tanto había cultivado su padre. Por consiguiente, dejó que se alzase entre él y sus súbditos una barrera que su interés constante pero solitario por los problemas de aquellos no bastaba para superar. Felipe II se equivocó también al creer que la decisión de residir en el centro matemático de la península produciría la impresión de una imparcialidad absoluta en el trato concedido a sus súbditos. Los primeros en quejarse fueron los italianos, que opinaban que formaban parte de una monarquía que iba adquiriendo un matiz cada vez más español, ya que el rey, tras haberse establecido en España, había decidido también prescindir de la ayuda de varios de los consejeros no españoles de su padre. En el nuevo consejo de Italia, creado en 1555, había tres lugares reservados a los italianos, pero su primer presidente era un español, el duque de Francavilla. El rey refería al embajador veneciano que no tiene más consideración que para los españoles. Con ellos conversa, con ellos roma consejo, con ellos gobierna. Pero la monarquía de Felipe II no era ni siquiera, en el pleno sentido de la palabra, una monarquía española. A medida que transcurría el tiempo, su carácter se iba haciendo cada vez más castellano. Aunque esto no era la intención de Felipe II, la elección misma de la capital, en el corazón de Castilla, daba a su gobierno un color castellano. El rey había establecido su residencia en un marco 100% castellano. Estaba rodeado de castellanos y dependía de los recursos de Castilla para la mayor parte de sus ingresos. En estas circunstancias era bastante natural que los virreinatos y otros cargos lucrativos dentro de la corte o de la monarquía fuesen concedidos a los castellanos. Pero no lo es menos que la castellanización paulatina de la monarquía fuese observada con honda preocupación por los catalanes y los aragoneses. Mientras que Carlos V había tenido la precaución de reunir cortes generales para la corona de Aragón, casi cada cinco años, Felipe II solo las convocó en dos ocasiones, en 1563 y en el 85. La escasa frecuencia de las sesiones debe ser atribuida con toda seguridad al hecho de que los reducidos subsidios que podían votar los reinos aragoneses no compensaban los elevados gastos del viaje ni las amplias concesiones políticas necesarias para que el dinero fuese otorgado. Pero las cortes, que para el rey no eran sino una simple ocasión de obtener dinero, eran consideradas por los pueblos interesados, ante todo, como una oportunidad para ver a su soberano y obtener la reparación de sus agravios. La supresión virtual de las cortes de la corona de Aragón representaba pues a los ojos de los aragoneses, catalanes y valencianos, una muestra del olvido en el que se los tenía y llegaron a considerar esta negligencia como parte de un complot castellano para privarles en primer lugar de su rey y luego de sus libertades. La consecuencia inmediata del aislamiento del rey en el corazón de Castilla fue, por lo tanto, la de confirmar la sospecha latente de los no castellanos acerca de las intenciones castellanas. La rivalidad mutua entre aragoneses y castellanos que tanto había agitado los reinados Isabel y Fernando se había convertido, ya hacia finales del reinado Carlos V, en un desprecio sin disimulo de los castellanos para con los aragoneses y en reciprocidad, en una profunda preocupación por las intenciones castellanas en la corona de Aragón. Tal como lo veían los catalanes y aragoneses, los espectaculares éxitos de Castilla no habían hecho más que acrecentar la ya insoportable arrogancia de sus habitantes que querían ser tan absolutos y ponían tan alto precio en sus propias realizaciones y un valor tan bajo a la de los demás que daban la impresión de que sólo ellos habían descendido del cielo y que el resto de la humanidad era sólo lodo. Los aristócratas castellanos habían declarado abiertamente su aversión a las instituciones aragonesas y habían dejado creer que llegaría un día en que la corona de Aragón sería regida según las leyes de Castilla. Era por lo tanto bastante lógico que los catalanes y los aragoneses viesen, en la política de Felipe II, una etapa más de un vasto plan de castellanización de la monarquía. No existe ninguna prueba evidente de que el propio rey tuviese tal designio. Su padre le había aconsejado tratar a los estados de la corona de Aragón con la mayor circunspección, dada su extrema sensibilidad en todo cuanto afectaba a sus fueros y libertades y la rebelión de los Países Bajos vino sin duda a reafirmar aquel consejo. Además, Felipe II había heredado el concepto patrimonial del emperador según el cual sus dominios eran unidades independientes, dotadas cada una de leyes propias que su conciencia lo obligaba a respetar. Aunque podía esperar reducir su aislamiento mutuo uniendo a las diversas aristocracias provinciales, no parece que esgrimiese nunca, como tampoco lo había hecho su padre, el concepto de una monarquía española como entidad con existencia propia aparte de la que le confería su subordinación a un solo gobernante. En efecto, precisamente quizá porque se veía a sí mismo como único vínculo entre sus diferentes territorios, difícilmente podía concebirlos. Felipe II como poseedores de una unidad real o potencial, salvo la que proporcionaba su propia persona. Un concepto tan personalista de la esencia de la monarquía tendía a dotarla, en la mente del rey, de un carácter puramente estático, cuando en realidad, como todos los organismos constitucionales, estaban inevitablemente sujetos a cambios. La elección misma de Castilla para el establecimiento de una capital y el consiguiente proceso de castellanización grudal estaban destinados a introducir cambios al modificar la situación constitucional de las provincias y sus relaciones con el rey. Por muy exagerados que fueran los temores inmediatos de las provincias, no estaban lejos de la verdad al sospechar que la monarquía había emprendido un camino que la conduciría inexorablemente a una solución específicamente castellana de sus problemas constitucionales. En efecto, esta era, después de todo, una posible respuesta al problema de la diversidad de la monarquía. Existía, por lo menos, la lógica de la sencillez en la que la pretensión castellana de que los diferentes estados de la monarquía fuesen despojados de sus enfadosos fueros y privilegios y fuesen gobernados, en lugar por ellos, por las leyes de Castilla. Frente a la solución castellana al problema de la monarquía existía, sin embargo, otra solución posible que ofrecía un gran atractivo para las provincias no castellanas. Había de ser expuesta en una obra titulada El concejo y consejeros del príncipe, publicada en Amberes en 1559 por el humanista valenciano Fadrique Furió Cerior. Como era lógico esperar de un valenciano, las proposiciones de Furió derivaban de la tradición imperial aragonesa en la que cada territorio conservaba su estructura constitucional propia y sus leyes y fueros. Para él el imperio parece ser una especie de organización federal en la que el rey debía elegir sus consejeros por igual de todos sus estados. En los primeros años del reinado de Felipe II, por lo tanto, se enfrentaban dos posibles soluciones, una castellana y la otra federalista, al problema de la organización imperial. El problema mismo, que ya había empezado a adquirir cierta importancia mediado que Felipe II iba adoptando los rasgos de un monarca castellano, se hizo urgente con la rebelión de los Países Bajos, en 1566. Del trato que Felipe II diera a los holandeses rebeldes dependía mucho más que el simple destino de los Países Bajos. Si los castellanos extremistas ganaban la partida, los napolitanos, aragoneses y catalanes tendrían razones para temer que les llegase el turno a ellos. Si en cambio el problema era resuelto de modo que los Países Bajos siguiesen siendo miembros del grado de la monarquía española, entonces las provincias no castellanas se encontrarían en una situación inmejorable para resistir las presiones de una castilla demasiado poderosa. Y es a partir de 1560 cuando el problema de los Países Bajos planteó sobre todas las decisiones de Madrid exigiendo urgentemente una respuesta, y demasiado complejo desde luego para permitir una solución tajante, pues el problema de los Países Bajos era, en última instancia, el problema de la monarquía española como entidad total de su futura dirección y de su estructura constitucional. Gracias. 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 Gracias.